La Academia Americana de Pediatría recomienda que los menores de 2 años tengan cero exposición a las pantallas electrónicas, de 3 a 5 años de edad apenas recomiendan 1 hora y de 6 a 12 años apenas 2 horas, no lo recomiendo yo, lo recomiendo la Academia Americana de Pediatría. El uso de pantallas tiene muchas consecuencias, aquí voy a nombrarles algunas. Les limita la capacidad de relacionarse, les limita el desarrollo cerebral, la creatividad, la imaginación, interfiere con el desarrollo del lenguaje y del habla, mayor riesgo de depresión y ansiedad, mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, se hacen muy hiperactivos o al contrario, súper pasivos, se tornan muy agresivos. Entonces si tu bebé se calma con el celular, mi pregunta es ¿quién se lo dio? Porque él no lo buscó solo, ahora hay que quitárselo. Un niño lo que tiene que estar en su infancia es trepando, corriendo, brincando, saltando, descubriendo habilidades y explorando cosas de acuerdo a su edad, pero no pega un teléfono. Y esto sucede en todas las familias. Yo odio que cuando un niño me venga a la consulta pediátrica, entre con el celular, y más aún que los papás le den el celular para que se deje examinar o para que la deje escuchar. Grabe. Graeme. Raeme. No. No. No.